En todo este proceso pues vemos que Puigdemont ha respondido insultando a todos los españoles no porque se meta con el rey, es que claro, el rey es una institución de España es un símbolo de España, como la bandera o como el himno nacional son los tres grandes símbolos que tenemos en este país por lo tanto si se meten con el rey se están metiendo con todos los españoles sea usted monárquico o sea republicano pero ahora mismo es así pero ojo que Puigdemont puede amargarle la investidura a Sánchez ya hay varios periodistas y lo han dicho aquí que Puigdemont es una persona impredecible lo pasó en el año 17 con lo que hizo, nadie se lo esperaba pero ojo que ahora va a someter a un referéndum y este sí que va a ser consultivo, no consultivo, va a ser un referéndum para decir si bloquean o no la investidura de Pedro Sánchez escuchen el siguiente vídeo El Consel de la República presidido por Carles Puigdemont ha convocado una votación a sus bases que tendrá lugar entre el 17 y el 23 de octubre para decidir si los partidos independentistas catalanes deben promover el bloqueo de la investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez una consulta que recoge el boletín del Consel de la República que se produce después de que un miembro registrado del Consel impulsará a finales de julio la propuesta y haya logrado los avales necesarios para sacarla adelante que significa que ha conseguido un 1% de los registrados por lo que ahora se someterá a votación de los afiliados Pues ahí lo tenemos amigos, o sea, la verdad que usted fíjese lo importante que hubiera sido lo importante que hubiera sido que las rondas de consulta a los grupos se hubiera alargado 15 días, 20 días un mes y luego, pues ya Sánchez con los apoyos de toda esta basura bueno, aunque yo no le hubiera dado si yo fuera su majestad de rey no le hubiera dado la posibilidad pero bueno, sigamos la partitura de la mayoría de los medios de comunicación pero en un mes en un mes, Pedro Sánchez no le daría tiempo para gestionar la ley de etnistía ni para poder presentarse la investidura con la ley de etnistía como le va a dar ahora tiempo pero a pesar de eso a lo mejor el loco de Puigdemont directamente le dice que nanay claro, esto es gracioso yo que tengo la esperanza y creo que va a haber elecciones otra vez y vamos a reconducir todo esto pero porque como a loco o sea, hay otro loco esto es absurdo yo comprendo que la gente dirá pero no, no, es que hay dos locos que les importa un pepino todo solo se les importa a ellos mismos entonces Puigdemont ahora va a hablar con sus bases sus bases sus bases le van a decir que no pacte con España que no quieren saber nada de esto y a ver qué va a hacer pues no y entonces qué va a hacer Sánchez elecciones porque como están locos es que claro cuando tú hablas con gente normal nosotros intentamos analizar la actualidad política desde la normalidad desde la razón claro, pero estos están muy tarados es que están todos muy locos entonces sí, sí, claro pero si le da la amnistía y le da el referéndum ya es que prácticamente le da todo el pastel es que no le puede dar el referéndum ¿cómo le va a dar un referéndum? vamos a ver ¿qué encaje tiene? un referéndum y que salga un sí en la Unión Europea y en el propio España ¿pero cómo se puede hacer eso? ¿qué encaje tiene la amnistía en la Constitución? es que eso es lo que voy a decir ahora y evidentemente ¿qué encaje tiene? la amnistía la vendan como la vendan y la pongan como la pongan aunque Conde Pumpido diga que se puede hacer ¿cómo la van a...? ¿amnistiamos a quién? ¿al demócrata ladrón? ¿o qué pasa? porque tú amnistías desde un punto en concreto ¿cuál es ese punto? cuando dijo el ladrón de Puigdemont nuestro país ya es Cataluña ¿pero qué estamos diciendo? ¿pero estamos locos? entonces porque si eso le da si hace una amnistía a partir de ahí como quiere a los tres mil y pico personas y eso le da veracidad entiendo que la república existe porque ahí la república existe no cometieron un delito las elecciones que hicieron fueron legales por ende ganó el sí por ende Cataluña es una república ahora venga ¿y ahora qué? ¿o somos todos muy tontos? dice venga Cataluña es una república vamos a seguir como estamos bueno que conociendo a los dos personajes lo idiotas que son es posible que sigamos así pero es que no tiene ningún tipo de encaje Jesús Ángel no tiene ningún tipo de encaje gracias